La tradición del trueque aún continúa realizándose en el municipio de Pátzcuaro, en una de las plazas que se encuentran cercanas al mercado municipal. La cita es los martes y los viernes para poder llevar a cabo el cambio de alimentos, ropa y plantas. Yo llego a las 7, ya me pongo a cambiar con pescado, cambio con nocote, cambio chiles, limón, como todo pues la verdura que se ocupa, repollo y ya me traigo un poquito para el carro, para irme, para vender algo. ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Pichátaro. ¿Pichátaro? Sí, de Pichátaro. Oiga, y por ejemplo, más o menos, ¿cómo saben, cómo cambiarlos? Porque si yo les doy este botecito de maíz, ellos me dan una bolsa de nopalitos, y les doy también este y me dan tres cebollas, unos seis jitomates por un litro de maíz. Un cartos años, desde que yo me casé empecé a venir, yo solamente ya tengo 77 años, yo que yo empecé a venir, yo me casé de 18 años, yo que yo empecé a venir como de 25 años ya que estuve ahí con mi suegra. Ellos me mandaban que vete a cambiar, y ven. ¿Y si le gusta cambiar? A mí sí me gusta venir, y cada viernes pues me levanto temprano para venir, a las 5 ya estoy levantada para venir. ¿Entonces es de las 5 de la mañana? Sí, porque ya llegó una hora aquí, una hora se hace para llegar aquí, y ya me estoy aquí, ya me voy como a las 11 ya, y se vuelve a vender. Y ya me voy a gusto, porque pues sí me fue bien, porque mira, ya tengo mis cositas que cambié, frijol, lava, todo eso, aguacate, chile, limón, todo para lo que se ocupa, tortillas también. Tanto la señora Florinda Jacobo de la Cruz, como la señora Graciela Hernández, son dos de las habitantes de Pátzcuaro que llevan su día a día con esta práctica, lo cual les permite tener alimentos y productos de buena calidad. Eso es lo que digo yo, porque quieren hacer de este, de, ¿cómo le dijeran?, desaparecer esto, porque no todos tenemos la oportunidad o no todos tenemos la facilidad de tener con qué comprar en las tiendas. Y aquí no, aquí se puede cambiar, aquí se puede comprar, aunque no lo mismo, pero, y hay, son cosas pues, segundas también que puede uno usar todavía. Y, y eso no, no es, bueno, para mí, ¿verdad?, que no está bien de que, que desaparezca esto, porque mucha gente se, se vive, vive de esto. Sí, y, y, y en, pues si va a una tienda, pues ahí, imagínense cuánto, ¿no?, gasta y, y bueno, estaría bien, ¿verdad?, pero si, si ganáramos lo mismo que los demás, pero no, no, nosotros no tenemos trabajo fijo, sino nosotros trabajamos por, al día, nada más, no ganamos así a la, a la semana, ni la quincena, sino, salía nada más. Esta tradición que viene de varios años atrás es realizada en su mayoría por personas de edad adulta, quienes invitaron a que se continúe realizando esta práctica para así preservarla. Con información de Laura Ávalos, Notí 13.